La fila armónica está Y que convirtió su sueño en realidad esta noche Brindándonos un derroche del cuatro puertorriqueño Brindándonos un derroche del cuatro puertorriqueño Bueno, vamos a pedir los peor sábado ¿Usted qué es jefe? Venga acá, esa parte le toca siempre a usted Treinta años de carrera Treinta años de carrera Quique en la ciudad creció Quique en la ciudad creció Entre steak y fettuccine y fue un día caratini quien primero lo llamó Tony Croato lo buscó Cuando un muchachito era Ya pasó su primavera Y aún con la cara de nene Se ve joven pero tiene Treinta años de carrera Se ve joven pero tiene Treinta años de carrera Y yo sé que Quique mi hermano Yo sé que Quique mi hermano Un orgullo nacional Su instrumento musical lo empezó desde temprano Ahora ya es un veterano Y del cuatro es una fiera Símbolo de mi bandera Que se encuentra a sus Mercedes Que hoy celebra con ustedes Treinta años de carrera Que hoy celebra con ustedes Treinta años de carrera Me dice aquí uno de los productores Un cuatro para la historia Treinta años de carrera Treinta años de carrera Hay que celebrar aquí Y lo celebra la día del cielo Mazo Rivera Y nieve que es y que era De nuestros cuatro una gloria Hoy vienen a mi memoria Porque Dómenes aquí Celebra con frenesí Un cuatro para la historia Celebra con frenesí Un cuatro para la historia Música Música Y quique ya en su camino Y quique ya en su camino Tuvo la consagración Con aquella nominación Para los Grammy latinos Tal parece que el destino Quiso colmarlo de gloria Por su buena noche Por su buena ejecutoria Por su buena ejecutoria Aquí lo reconocemos Y es porque en Quique tenemos Un cuatro para la historia Y es porque en Quique tenemos Un cuatro para la historia Bueno, vamos a demostrar ahora La versatilidad de estos trovadores Porque no es tan solo Porque no es tan solo construir la décima Sino que yo le voy a pedir A Ricardo ahora Que utilice los dos pies forzados En una décima Ok, vamos a ver Vamos a pedir tres 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 Zumba Pues vamos a pedir El cuatro puertorriqueño Cuatro para la historia Con cuatro para la historia Treinta años de carrera Treinta años de carrera Y el cuatro puertorriqueño Vamos a ver ¡Gracias! Un cuatro para la historia Un cuatro para la historia Celebra en buena manera Treinta años de carrera Con una gran convocatoria Ya esto ha sido una victoria Que Quique tenía por sueño Por mostrar ese su empeño Por su orgullo nacional Poniendo en un pedestal El cuatro puertorriqueño Poniendo en un pedestal El cuatro puertorriqueño Ahora yo voy a pedir Miren la petición que tengo ahora Si la orquesta me ayuda un poquito La petición que voy a hacer ahora Es que Eduardo haga Una décima Con el pie forzado El cuatro puertorriqueño Pero no tan solo eso Sino que él Ustedes saben que la décima Contiene diez versos Él va a hacer Desde el verso uno Hasta el verso diez Y con las mismas palabras Que va a utilizar en esa décima La va a virar al revés No es que va a cantar de cabeza No, no va a cantar de cabeza Sino que va a ser de la diez Del verso diez Hasta el verso uno Utilizando las mismas palabras Que usó en la décima ¿Me expliqué bien? ¿Lo entendieron? Si no lo entendieron Lo voy a entender ahora En manos de Héctor Enrique En manos de Héctor Enrique Que bonito el cuatro suena Y en esta o cualquier escena Es bueno que lo repique Déjenme que yo le indique Que conozco su diseño Que este concierto Que este concierto es un sueño Que esta noche es importante Si es digno representante Del cuatro puertorriqueño Del cuatro puertorriqueño Ay, del cuatro puertorriqueño Si es digno representante Esta noche es importante Este concierto es un sueño Conozco su desempeño Déjenme que aquí le explique Es justo que lo repique En esta o cualquier escena Que bonito el cuatro suena En manos de Héctor Enrique Que bonito el cuatro suena En manos de Héctor Enrique En manos de Héctor Enrique